Hola que tal amigos soy Juan Antonio Me permití grabar de manera muy rápida este video Porque considero que es muy importante Que ustedes tengan la idea pues bastante clara Ahora mismo voy a quitar un poquito la terminal de parte de abajo Para poder explicarlo mejor Estamos hablando del par $USD Es una idea que ya hemos subido en el grupo Precisamente tomando en cuenta este nivel de techo Que ha hecho máximos decrecientes Y el nivel de suelo que lo ha hecho también muy bien Actualmente el precio ya se encuentra en un área cada vez más reducida Precisamente pensando en una Nosotros al menos un pronóstico de una posible caída Pues argumentando mucho las noticias negativas Tanto en cuestiones de datos económicos Como en cuestiones políticas Respecto a Estados Unidos Sobre todo la figura del presidente Donald Trump Pensando en esos fundamentales Una debilidad a mediano plazo del dólar americano Pues buscar esa caída a favor del yen japonés Este video es precisamente con esa razón De que hemos encontrado también en un gráfico de 4as Una estructura que conocemos como hombro-cabeza-hombro Hombro invertido Aquí por ejemplo observamos la parte de la cabeza El primer hombro Y posiblemente se esté gestando en todas estas zonas El segundo hombro Más o menos sería esta la altura de la cabeza Y bueno pues ya la tenemos un poquito aquí marcada La pregunta es ¿Va a caer o va a subir? Bueno es algo que nunca se sabe Por eso hay que estar muy pendiente De los precios, de los valores Y por esa razón quise hacer este video Porque nosotros esperamos esa caída Pero esta estructura en 4 horas Pues nos da muchísimo que pensar En conclusión ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ubicar muy bien esta zona Que es donde están las líneas de techo A ver se me movió un poquito el gráfico Vamos a acomodarlo Ahí está Hay que estar muy pendiente de esta zona Donde está el techo Para tomar la decisión Si vamos a vender de acuerdo a la gran estructura Que hemos visto en un gráfico diario Y pensando en una posible caída En una caída muy vertical Porque eso es lo que va a ocurrir Después de que hay este tipo de áreas De figuras Y que van reduciendo cada vez más Pues viene un movimiento muy explosivo Nosotros pensamos en una caída Pero esta estructura en 4 horas Nos hace pensar muchísimo En conclusión ¿Cuál es la idea? Pues buscar Nosotros vamos a buscar ventas en esta área Con un stop loss muy sesgadito Y bueno si en un dado caso Vemos que rompe hacia arriba Pues inmediatamente invertir la posición A compra Con el stop loss obviamente Más o menos al nivel que se encuentra Ahora mismo el precio Y bueno pues buscando el objetivo Más o menos por encima de 114 Take profit ¿Por qué? Repito Por la gran estructura En un gráfico de 4 horas a corto plazo Que hay que tener muchísimo cuidado Hay que vigilar también el dólar index Que muy de manera muy parecida Está siendo la misma figura En un gráfico diario hemos visto que Ha roto precisamente esta gran estructura bajista Ha roto el canal Ya lo vemos muy por debajo Y posiblemente busque una Nuevamente intentar cruzar esta zona Que anteriormente era soporte Ahora lo hace de techo Para buscar una caída nuevamente Una debida del dólar americano Si es así pues vamos a ver el par dólar yen Pues cayendo Pero si de lo contrario el dólar index También cruza este techo nuevamente Y va buscando niveles probablemente En torno a la línea amarilla Que sería un nuevo techo Más o menos aquí Pues estaríamos pensando En lo que acabamos de explicar Que esta estructura sería válida Y estaría subiendo el par Dada la fortaleza del dólar americano Nosotros por las cuestiones fundamentales La mala pasada que ha tenido Donald Trump Pensamos en una caída A favor del yen Y en contra del dólar Pero por eso es este video Para que tengamos mucho cuidado Sobre todo los stops Sobre todo el de pérdida Por esta gran estructura Esa era la razón Cualquier cosa por favor Indíquenolas El amigo Silver Un servidor Pues estamos tratando De apoyarlos lo mejor que podamos Sabemos que esto no es fácil Y bueno pues Lo que sea amigos De verdad es que Tratamos de hacerlo lo mejor Y bueno Así como este video Voy a tratar de subir otros Tomando muchísimas más ideas Ahora esto me pareció muy interesante Sobre todo que ustedes deben tener Muchísimo cuidado Pues si alguien quiere comentar algo Tiene alguna otra idea Sobre el par Pues también Comenten Y bueno pues Eso sería de mi parte Y les deseo Excelente trading